Hola, mi nombre es Rubén Rodríguez, distribuidor independiente de Herbalife Nutrition. Primero que nada, quiero felicitarte por tomar la decisión de convertirte en distribuidor independiente. Me imagino que estás ansioso de saber qué es lo que viene dentro de tu paquete de negocio. Vamos a abrirlo juntos. Aquí tenemos lo que es la parte del producto. Lo primero que nosotros hacemos como distribuidores de Herbalife es usar el producto. A propósito, vienen tres de estos paquetes. Uno para ti, uno para tu amigo, primo, pariente, conocido. O a lo mejor en este momento tienes ya personas que quieren utilizar el producto. Viene la literatura y esto te va a enseñar paso a paso cómo construir tu negocio. Tenemos la guía del distribuidor. Dentro de esta guía tú vas a encontrar nuestros valores. Quiénes somos, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde nos dirigimos para que tú comiences a construir tu negocio. Viene un folleto de herramientas. Estas son las herramientas que nosotros utilizamos como apoyo para seguir construyendo nuestro negocio. Viene esta guía del plan de 90 días. Esto te ayudará a llevar un control de tus primeros 90 días dentro del negocio. Finalmente, la capacitación requerida. Como distribuidores, todos lo tenemos que completar. Bueno, compartí un poquito acerca de todo lo que viene dentro de tu paqueta de negocio. Ya tienes aquí todas las herramientas que tú necesitas para empezar a construirlo. Y recuerda, este es un negocio el cual requiere de tiempo, esfuerzo, dedicación, trabajo en equipo. Vamos a hacer que las cosas sucedan. Bienvenidos a Herbalife Nutrition.